Música Ella es del pueblo Kichwa Otavano, la compañera Marta Cecilia Santillán Sinchico. Estamos cambiando décadas y décadas de exclusión y discriminación. Estoy muy agradecida, muy contenta con el gobierno nacional, porque al fin las acciones afirmativas están poniéndose en práctica. Como pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubrios, siempre hemos tenido la capacidad. Lo que no hemos tenido son las mismas oportunidades, y creo que este gobierno ha pensado en esto. Emil Tomás Bungus Sant Perra Fabrina Salas Gómez Emilio Horacio Valencia Coroza Volveremos a ser dignos de nuestra historia. Seremos libres. No somos colaboradores ni vendidos. No caerá sobre nosotros la maldición histórica de los cobardes. Para este honor y esta necesidad, convocamos nuevamente a todos, todas, a los jóvenes y aún a los niños. Es la hora de la prueba. Es la hora del conflicto, pero también del triunfo. Para ellos, la unidad es indispensable. Esta patria no está de venta. Bueno, es un momento histórico el que vive la nación. El aplicar lo que está consagrado en la Constitución, la inclusión de las minorías dentro de la participación ciudadana, es algo que debería marcar un hito y ser referente regional dentro de la diplomacia. Luis Márez Morales Hoy nuestro país enriquecido se presentará ante el mundo desde las diferentes visiones que coexisten y lo alimentan, rompiendo viejos esquemas y prejuicios que fuimos heredando de la aparentemente superada sumisión colonial y que a pesar de las luchas independentistas, supervivieron en la mente y en las prácticas de quienes ejercieron el poder, prácticas de sumisión que se arraigaron profundamente en el ámbito de las relaciones exteriores de los diferentes gobiernos como en rosas excepciones. Aquí está compañero presidente, queridos presidentes de las funciones del Estado y distinguidos invitados, el fruto de un transparente concurso de méritos y de oposición que da lugar al evento que hoy nos congrega. Ha sido la ruptura, la ruptura con una serie de preconceptos elitistas, regionales, machistas, racistas y hasta estéticos. Aquí están entonces incorporándose mujeres y hombres, preparados y patriotas, descendientes de los pueblos originarios y de los esclavos africanos, de los monturrios y los cholos, de los trabajadores del campo y de la ciudad y de distintas provincias. Aquí están los pichuas, los chuas, los zaraguros, los otabanos, los callantes, los cañanos, los monturrios, los cholos, los afranquartianos, los apropiados. La constitución, aprobada por la inmensa mayoría, inaugura una nueva época en la patria entera y en particular en el servicio exterior ecuatoriano, porque fijan de manera inédita los parámetros de ejercicio de la soberanía con objetivos nacionales y regionales de integración, consolidación, apoyo. Para cumplir con estos postulados, los nuevos funcionarios se incorporan al servicio exterior con la nueva mirada de patria. Estamos seguros de que no ablacharán la cabeza ante ningún mandato foráneo, sino que levantarán la mirada y la voz del sur para hablar un futuro nuevo y digno para nuestros pueblos. La fuerza de la patria grande, de la América nuestra, se sustenta en el compromiso que asumimos para buscar la integración enriquecedora y creativa. La unión de diversos, pero no de desiguales. La gran nación de naciones que camina hacia el futuro sin hambre, sin exclusiones, sin alfabetismo, con dignidad y soberanía. De otro modo, nuestros pueblos se van a cansar de que los presidentes estemos en tantas cumbres mientras ellos siguen en tan profundos abismos. ¡Gracias! 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 Gracias.